Sí, es así. Este fin de semana tomamos la información que había un grupo de unas 40 personas, todos en vehículos ahí, que intentaban ocupar un sector que está frente al faro, aproximadamente del otro lado de la ruta. Así que bueno, esos son terrenos privados, la mayoría de los casos son macizos privados, en los que estaban intentando meterse, también hay parte de terrenos fiscales, se le dio intervención a la policía de la provincia del Chubut, y bueno, fue la misma policía que los hizo desistir de la actitud de ocupar esos terrenos de manera irregular, y se retiraron de ese sector. Eran gente de nacionalidad boliviana, había personas peruanas y paraguayos, que estaban en ese lugar. ¿Habían ido en vehículos y ya habían empezado a hacer algo ahí en el sector? Sí, llamaba la atención porque había vehículos nuevos, camionetas, y bueno, la gente empezó a informar, nosotros tomamos contacto con la comisaría, y ellos fueron quienes se encargaron de hacer desistir de esta actitud a las personas, y igualmente esto había ocurrido semana anterior, en donde sí la Secretaría de Seguridad toma intervención en unos terrenos que son fiscales, que están en la zona aledaña, que también fueron intimados, se retiraron del lugar, y bueno, se hizo levantamiento de los elementos que habían colocado. De todas maneras, esto ya fue informado a la Secretaría de Tierra, en el día de mañana vamos a hacer un relevamiento, vamos a hacer una inspección, una verificación en el lugar, y se van a hacer, se va a terminar con los levantamientos, con el levantamiento de los materiales que han dejado ahí. Son algunos postes, algunas varillas, algo de alambre, ese tipo de elementos, y bueno, para volver a restituir ese lugar en el estado en el que se encontraban.